cómo están amigos de youtube aquí ayudando a mi hija limpiar la cocina para que no se me ponga celosa con mi hijo que vive en brelito florida ella vive aquí en miami entonces le voy a dar una ayudadita para que no se queje no se me ponga celosa estoy aquí con mi nieta ahí está y estás de gelo y están los amigos mira pero míralo y luego la o la que está haciendo y está ayudando a limpiar que no vamos a ver a sí entonces todo con mi nieta y está aquí estamos limpiando porque no vamos a andar ahorita verdad y está mirad y está mirad y está bailando baila chiquita entonces a lo que y también ayuda y mire le estamos pasando brillo a la nevera que es un brillo fino verdad brillo fino porque la nevera es de metal y entonces también le pasamos aquí a la lavadora y le pasamos un poquito aquí a la estufa también y el micro way aquí me equivoqué porque yo también pensaba que era de aluminio pero no he pintado que está arriba te ve entonces ahí no se le puede pasar pero en lo que todo lo que sea aluminio aquí lo bonito verdad ahí le podemos pasar un poquito y aquí a la licuadora verdad ahí sí también le podemos pasar un poquito entonces mientras ahí está yo le pasamos verdad y está vamos a también a a pasar este un poquito de mapo y voy a dar muy brillo porque ya y está ya lo está usando entonces vamos a guardarlo vamos a echarlo más para acá porque ya no lo tenía muy para atrás y vamos a ponerlo para adelante porque esto se usa ella no lo usa mucho pero bueno yo no paro aquí en florida en maya mi pérez yo soy de new jesse de new jesse yo estoy de bayonne y jesse pero ahí le puse mira esto es muy bueno para organizar este cosito así para ponerlo de este gente es muy bueno no lo entra y y ya está otra cosa que es muy bueno para lo que tiene en casa son estas cosas mire ya tiene por ejemplo este aquí para la medicina ella tiene separado la medicina y tiene uno aquí para los contener pláticos te ven se debe la vuelta y ahí usted busca el que usted quiere ser pero con tener pláticos tiene uno para las hoy aquí la voy a ir las tapa aquí arriba la tapa tiene uno para eso y creo no sé si aquí arriba si aquí arriba hay otro para los condimentos y eso son muy ok mi amor son muy prácticos también aquí son muy prácticos para organizarlos de poner cuchillos son muy prácticos y estas cositas también son muy prácticas que una vez ya la compré y le regalé a todo el mundo de nada con se va todavía de poner esta cita y uno la coge y vuelve y la pone ahí son muy prácticos estos vasitos entonces para organizar hay que buscar cosas que sirvan y le ahorran espacio a uno también esta tacita miren aquí llevan la tacita aquí y lo platico abajo si es muy práctico como no tengo mucho tiempo en el vídeo verdad vamos a terminar de pasarle brillo a yo le hice un poquito de de cloro así y le pasamos y está pasando más salió que está pasando ella quiere pasar y entonces cogemos una toallita húmeda vamos a ver si ponemos vamos a ver si ustedes me ven aquí ya me ve sí sí ahí pueden ver ahí ahí está pita y también está entonces cogemos una toalla húmeda la exprimimos la exprimimos y le pasamos espérate espérate que ya terminamos pase de aquí aquí a la lavadora y entonces ahora le ponemos así ahí en la lavadora que ya no vamos a andar vamos a andar y le ponemos una húmeda una toalla húmeda así quitándole el jabón la pueden pasar una o dos o tres veces y le ponen así una húmeda y después una seca se me está cegando y está porque le quité la nevera se me está cegando pero nos vamos a andar y está y está nos vamos a andar ya vete poniendo los zapatos que nos vamos ponte los zapatos y está y está ponte los zapatos que ya no vamos miren entonces le hacen así y después cogen una seca una toallita seca y le pasan si tiene no tengo aquí si tiene de sevilletas es mejor de esa de de esa de de mano los papeles los tablos papeles